Los casos de dengue siguen aumentando y afectando la salud de niños y adultos. En el distrito de Ciudad Barrios, la enfermedad también ha afectado a mucha de su población. Al menos 50 casos sospechosos han sido tratados por las autoridades de salud, por lo que se insta a la población a tomar en cuenta que esta es una enfermedad mortal. Directamente nos comentaban los compañeros de Fosalud que ellos han hecho más o menos unos 50 hemogramas, en donde se ha determinado que posiblemente sean casos positivos de dengue. Entonces tenemos ese dato por ahí, ya están ellos haciendo algunas acciones como actividades de educación en toda esta zona de San Matías y todos sus caseríos, también eliminación de criaderos de zancudos y nosotros posiblemente también un día de esta semana, a partir quizás de mañana o a principios de la otra semana, nosotros hagamos una campaña también de fumigación en todas las infraestructuras públicas y municipales y gubernamentales. También se informó que ante la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud, las instituciones de protección civil municipal se reunirían para abordar las acciones que se ejecutarán en los distritos de San Miguel Norte. Nosotros hemos estado reunidos estos días y de hecho ahora tenemos una reunión con el Comité Municipal de Protección Civil, donde están inmersas las instituciones del Hospital Nacional de Ciudad Barrios, Fosalud, la Fuerza Armada, la PNC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros como alcaldía y lo que es también el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Protección Civil. Por otra parte, se hizo énfasis en que la población debe sumarse, así como los estudiantes de los diferentes centros educativos han combatido las larvas del zancudo para que no sigan proliferando la enfermedad del dengue. La municipalidad también ejecutará acciones preventivas e informativas. Ellos son, digamos, los implicados y los que tienen que acatar las medidas para que esto ya no se siga propagando. Eliminar criaderos de zancudos, no tener recibientes, digamos, que almacenen agua. También a los niños ponerles repelentes, por ejemplo, y acatar todas las medidas que nos diga el Ministerio de Salud y Fosalud y el hospital también. Sí, correcto. Ya vamos a lanzar una campaña también de perifoneo, ya tenemos ahí la información y vamos a estar perifoneando en toda la zona de Ciudad Barrios y todos los distritos también aledaños. Según el Ministerio de Salud, a la fecha se contabilizan 139 casos confirmados de dengue en el país, de los cuales cuatro se encuentran en condiciones graves y tres menores de edad fallecieron a causa de la enfermedad de los últimos 15 días, informó para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.